buenas amigos como están viendo su nuevo vídeo para el canal cracks amigos rápido 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 tenemos autoclick gratis amigos autoclick gratis en este juego es world fighter simulator hemos hecho un directo ayer a mucha gente nueva le gustó este juego vengan amigos a jugarlo es igual amigos que anime fighters y te puedo decir de que mucho mejor si ahora vamos después si querés probarlo probar amigos está muy bueno pero hoy amigos tenemos para tener autoclick gratis son misiones nuevas que se agregaron en la actualización de ayer así que está muy buena por si quieres verlo hemos subido los vídeos de la actualización pero que hay de nuevos míos en lo que es cómo conseguir lo que es el autoclick bien para conseguirme lo que es el autoclick lo que tenemos que hacer plenamente es tener lo que es la isla está de mongil si una de lo que tenemos la isla de mongil vamos si hacia arriba que vamos a tener para poder conseguir lo que es el autoclick tenemos que hablar con una persona que está acá justamente acá teacher es un teacher justamente está y te dice greetings bueno ha conseguido el beneficio from gif vencido tisiones de power y bueno y la habilidad es word no sé cuánto auto swing autoclick si confirmar usted es capaz de conseguir vamos a la misión no 25 millones de power si usted es capaz de conseguir 25 millones de power para poder conseguirlo vencido en el power confirmamos sí y una vez que consigamos el power ya obviamente yo entreno mucho por eso conseguí fácil volvemos y dice buen trabajo usted completó la misión bien y tenemos lo que es auto swing permanente gratis si te va a parecer lo que es acá el apartado auto swing que ojo este es el autoclick este es el autoclick y este es auto swing muy parecido lo mismo gratis auto clic gratis a ver si activo los dos no puedes activar los dos es lo bueno vendría a ser como un poco más rápido el de el de robux pero este está muy bien amigos auto clic gratis dale años si este vídeo no lleva mil likes es una locura nos dale like suscribirte activa la campanita adiós locura amigo locura auto clic gratis amigos llegan los que son pasivas si ya que estás en el vídeo capaz que no juegas este juego voy a conseguir algo mejor 62 a ver que sale vamos ojo casi el light es 15% más más rápido tuki uno más ojo rich 1 20% más de coins y la última y la última a ver que sale bueno fuerza 2 bien charmes 15% más de daño bien bien me sirve acá igual tenés todas las las pasivas y a ver tenés mighty brutal looting god tini que le hicieron a ti amigos la hicieron como es mítica mítica brutal looting god este es difícil god debe ser difícil amigos bien igual se necesita muchos rubro y roll no si ya se necesita mucho muchos shards si pero bueno después vamos a conseguir a ver si podemos para para vamos a hacer lo que es el rango nuevo si a para para si vamos a vamos a hacer amigos antes antes conseguir rango vamos a hacer una vez nuevo sí porque a ver legendaria me salga así que vamos a la mítica no me va a salir a mí a la mítica pero si yo borrando ahora en todas las monedas se me van así que prefiero gastar todo si como un tuki dale like suscribirte a amigos estamos cargando ronda 50 hemos cargando ronda 50 hemos hecho todo amigos así que muy picado a ver bien de 85 no millones de power entrenamos amigos entrenamos una locura igual ahora como rango vamos a entrar por 500 más o menos no increíble dios increíble bien a ver bien tuki ahora sale una legendaria por segundo legendaria no creo pero se confía hay secreta épica bien hay secreta legendaria mítica shiny celestial otra épica bien ojos sale salami la la legendaria tendrían que agregar lo que es un pt de mítico ojalá de la leyenda míos pt de mítico de legendario para que la gente sepa más o menos como conseguirlo no bien tuki vamos bien si salen no salen a ver bien doble épico dios bien bien cracks doble épico bien para tipos excelente bien doble épica vamos ojo legendaria ojalá de ojalá de ojalá que salga legendario bien patipus bien nada bien raros amigos raro común excelente raro común qué más raro raro común no sé nada no sé la legendaria legendaria no sale yo mira acá me salió lo que es una rara shiny sí pero el amigo no me sirve a mí me sirve la de legendaria para arriba legendario para arriba pasa que es muy difícil conseguir generados es muy difícil pero bueno a ver vamos a hacer vamos a hacer el rango nuevo ya está vamos a rango por si sale porque mis pet amigos actualmente tengo 14 millones si digamos estamos solamente la legendaria buena ahora me sirve solamente legendaria a ver rango nuevo ultra fighter por 18 entramos ahora y el siguiente me t fighter por 45 a la una a la dos a las tres bien ee como dice locura ee ahora para el siguiente te pide a un dd de power y si quieres con con robo cuánto 25 mil robux amigos 25 mil robux si quieres una locura veinticinco mil robux y entramos por cuánto un dc un amigos entramos por dos dc amigos que locura 2dc y carísima dios 2,36 dc de power no amigos con esta cantidad te picas un montón amigos locura las sol esto amigos para la gente me preguntaba el otro día cómo matar a este a este voz es el voz que tenemos justamente acá ves los sol el último este los sol no sé cómo matarlo por ahora veo no sabemos cómo matarlo después más adelante obviamente vamos vamos a ver cómo lo hacemos pero tenemos nuevo rango make the fighter full picado ya podemos matar a estos igual cuantos antes tenía de cuánto 18 18 18 tenía un acuerdo 18 puede ser pude 18 decisiones tenía así 18 está muy bien igual se consigue rápido míos lo conseguimos rápido aparte como para activar al uso no tengo para activar en acá no acá y 15 horas de por dos de daño y daño coins y este es power 10 horas 10 horas de por dos de power no locura amigo me repico con esto 10 horas por dos de power no locura 10 horas es un montón de 10 horas es muy bueno pues consigo de acá mañana con 10 horas amigo consigo una locura si nos picamos y ojo para la gente que a ver si estás en el vídeo para la gente que es nueva si en el juego hay trial si que en el trial amigos hay misiones si hay misiones que la puedes hacer que consiste a mí obviamente ahora que estamos bien consiste a un ajuste de saber nada justamente hay que hacer misión es hacer misión tuki y te va dando cosas cada vez cada vez en la misión te da obviamente más cosas tienes el lobby y vuelve a ver el fighter es igual va pasando room puertas te va dando lo que es esto si no te va dando lo que es esto y puedes conseguir como yo master glasses 800 de power que es como una locura dios es una locura es una locura amigos así que hagan envió la misiones porque obviamente están muy buenas puedo salir no una ventana no puede salir a cambio la misiones hagan la porque están muy buenas y aparte vas a poder conseguir extra equip ahora bueno después vamos a hacer las misiones no se mueven pero dale like suscribirte activa la campanita para no perder ningún vídeo gracias por venir autoclick gratis consiganlo porque está muy picado los queremos adiós guapos